Hola, buenos días. Mi nombre es Rodrigo Sanz y estoy transmitiendo para Sanz y Ordoqui Propiedades, para el YouTube de Sanz y Ordoqui Propiedades. Hoy vine a visitar un departamento que está en alquiler de 36 meses, ubicado en la calle Alcina, el 2500. Estamos solamente a 100 metros de la calle Olavarría, la zona comercial de Güemes, ese es el colegio San Agustín, la iglesia está al lado. Estamos a cuatro cuadras, tres cuadras y media de la avenida Colón, del mar. Un lugar privilegiado para poder vivir. Este departamento es de dos ambientes, está sin muebles o muy pocos muebles. Se entrega así como lo estás viendo. Tiene una mesa, un sillón, tiene el calefactor de tiro balanceado instalado. Esta es la puerta de acceso al departamento. Aquí tenemos la cocina, la cocina a gas, termotanque eléctrico. Luego tenemos el baño que es completo con bañera. Y el dormitorio, que es amplio, para el tamaño de los dormitorios normales. Un dormitorio amplio, luminoso y tiene un buen placar. Si estás buscando alquilar en la ciudad de Mar del Plata, en alquiler de 36 meses, no dudes en llamarnos pronto porque hay muy poca oferta y este departamento no creo que pase de la semana próxima con un interesado. Así que tenés nuestros teléfonos, 495-5574. Nos podés consultar en la avenida Colón 2034. Pasar por la oficina, llamarnos y coordinar una cita para venir a ver este departamento. Que tengas muy buenos días. Sanz y Ordóquipropiedades en todas las redes sociales. Suscribite a nuestro canal de información. Gracias.